Tony Martínez La, 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 la cámara charmera Ya lo escuchaste Ahí en el Youtube, ya lo escuchaste Por supuesto Progres amigos, el sonido timbal Allá, por supuesto En Toluquita la Bella, por supuesto Amigos de esto, vámonos Recio Escuchaste la versión de los huichones Ahora escúchala, ahora con ese Nueva versión, huichones Con guitarrazo, lo nuevo de lo nuevo Sale, vamos Y sacala a bailar Súbale Dicen Ey, ey, ey Mira como comienza Inicia de esa manera Dale sabor, dale sabor Dale sabor, dale sabor Venga el sabor, venga dice Ahora La cámara charmera, charmera, charmera El lente más cachoto Juanito Lae Súbale Que suene Dicen Dale, 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 dale A ver Sale Te goza Oye, Mugre Barrio San Felipe Sollano San Eseba Hola, Factoría San Juan Líbano San Luis Salinsito Pino Tv Hola Colonia Juan San Diego Los ganaron El balón Para el nudo Sobrece Juan Pará Mi chaval Concedo El TRED TRED Sabor, Gilson Salón para ese famoso patas de Dorio, el de las patas perronas y zúcares de Patamoros Puebla. Sabor, dale, todos como el chica, estamos en boca, en boca. Esa noche no nos hagan, somos Manita Pugre, Lengo Barrio, 27, sí, sus balones, Santana, el chico, Tony, Cholo, Freddy, el rock, el juego, para Jorge y para Yugi, el travieso, Jerez, Cáceres, el violín, Cemenillo, Papuganitas, toda la bella Pugre, la familia mexicana, el padrón de los primotes, Fasey, el banero, Zancudo, Chapulín, Mercedes y Punto Borras, hasta el cielo. Dice la maldita vecindad, que activa presente ahora, la gente de Santana, Cazón, Capesembre, gran familia mexicana, vida enlóquense, vida confundida, puro monstruosón de ahora, desporfídense, gran familia mexicana, la maldita colonia, pura libertad, el corona, todos son hicidos en la TV, para Cáceres, para Piolín, el rumble, ese chalán, para Rana, toda la bella Pugre presente, Pugre, Pugre, más Pugre, 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 Pugre 27, salen, somos dos familia mexicana con los ojos, nuestro rosario, el blanco, solo se notifica, Pugre, Pugre, siempre representamos, la maldita rata, Cáceres, Palpiolín, Chalán, Yudic, Flores, Cori, la bandota 27, si, y un bros y lengu barrio, la dejera para siempre, rifando, controlando, el paldito corona, pura pichimugre, fíjense, sa, 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 ya lo dijo el timbal, ya lo dijo el timbal, saquen la grabadora, suena, ahí, son los guichones con guitarrazo, lo nuevo, Toni Martínez, la cámara chamera, el nete más cachondo, Juanito Lae, el famoso Chuy, oye como dice, la maldita Pugre, y más Pugre, Suénale Addabros, suénale Addabros, suénale Addabros. Sonido Chambaón California 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 Oye, el sabor Iñez Coloso, gracias Y son salón para la famosa Meli, Meli, Meli Toñita, la de los ojos bonitos, muy bonitos Súmelo Y San Petra Nieves, Belita Ramos Sieve contigo bien Cali, 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 cali California Échale el sabor Dicen La Baby Manía Es una noche que suene para Adri La famosa Chambarrita Baby Manía Suena Hace años nos conocimos Hoy día está Madrid Suena para Sonidos Cali Baby Boy Dice porque la policía nos anda buscando Detectives nos quieren agarrar Se la van a pelar Pura paliza bugre Siempre barriga Lecu Barrio San Felipe Sonate de Lula San Juan Luis Lugo San Isidro Julio de Bello San Deceba La Pasoría Suena para Santa Lucía La Colonia es la Mapa presente hoy Santiago los gananamos Barrio Pucrosa Se llega Abrazo Dice del cielo Cayo Lucero Adiós todos los esmeros Esa noche las más preciosas Llegaron a bailar Dani Vázquez La Chica Quintanilla Maris Sánchez Erika Mayra Hoy y siempre contigo bien Para que la goces Te cubre Guapachosa Pómalo Fox La maldita vecindad San Janna La Zahoga Colonia Bayasur La Familia Mexicana El Rony Para que la baile Este cumbia guapachosa Para que la goces Este cumbia guapachosa La cumbia guapachosa Y sin que agachosa Nos vemos La cumbia guapachosa Ay mamacita Último cachito Con eso vamos Gracias Mi canal Sambaón Para que la baile Este cumbia guapachosa Para que la goces Este cumbia guapachosa El clapa guerrero Este cumbia guapachosa También en guapachosa El cachito bonito Disco de Vilaseca Cartagena San Valor Combala Yeah Los cigalleros Ahí no más A ustedes Que hoy nos están acompañando Gracias Por supuesto Naturalmente bueno Gracias a toda la banda Por supuesto Queremos saludar Por supuesto A Nelly Vázquez Que chingona banda Por supuesto A las preciosas Que hoy nos acompañan Gracias Por supuesto A la chica Quintanilla Vani Sánchez Erika Parabaira Por supuesto La mayoría de reconocimientos Adriana Trujillo Mejor conocida Como la chaparrita Por ahí La gente de sonido Babyboy Que nos acompaña Gracias amigos de esos Y va de nuevo Mexicano bandido